Bienvenidos al podcast de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología en formato OpenMIC con gente interesante del ecosistema de ITNIC. Yo soy Masumi y estáis escuchando el podcast número 15. Hoy nos acompañan los habituales Bernat Farrero, CEO de ITNIC, y Jordi Romero, CEO de Factorial. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Masumi? Hola, ¿qué tal? Y tenemos como invitado especial a Ubaldo Huerta, emprendedor. Hola, Masumi. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, más que presentarle, antes de empezar el programa, Bernat me ha pedido permiso para hablar de él porque se conoce su vida muy, muy, muy detalladamente, parece ser. Entonces, Bernat, ¿nos puedes explicar un poco así en plan en tercera persona para que no tenga que hablar de él mismo, que es más difícil? Y es que reconozco que me encanta explicar la vida de Ubaldo. Conoce mi vida pública y privada, no la secreta. Ah, vale, o sea, hay tres tipos de vida. Poco a poco. Te sorprendería. No, Ubaldo, yo siempre lo presento como un emprendedor, un joven emprendedor que se escapó de la Cuba pues revolucionaria a los años, no sé. Noventas. ¿Noventas? Joven, de joven nada, pero bueno, era joven en aquellos momentos. Noventa y dos, sí. Desarrollador, ¿no? Sí. Bueno, me hice desarrollador en Silicon Valley. Física y telecomunicaciones estudios, sí. Carreras técnicas en Cuba. Yo creo que te hiciste desarrollador en tu casa porque ya tu madre era desarrolladora también, ¿no? Sí, mi madre era desarrolladora, sí. Acabaste, bueno, escapaste de Cuba, acabaste en San Francisco, ¿no? Y ahí viviste el ambiente en auge de los .com, de internet, los principios de internet. Sí, el surgimiento de internet y la internet de aquellos años. No llegué a vivir el consumer web que tenemos hoy porque eso es más bien de los 2000, pero sí. Sí, 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 por supuesto. ¿Y dónde trabajaste ahí concretamente? En muchas startups de esas que tenían unas valuations ridículas y que levantaban 10, 15 millones de dólares y se los fundían en nada, en un año y desaparecían como moscas, sí. En tres o cuatro. Todavía quedan listas, ¿eh? Sí, 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 pero en aquella época había una hemorragia de aquellas, sí, sí, eran terribles, era tremendo. Llegabas y nada, cualquiera te... Los salarios de aquella época, para que tengan idea, en San Francisco eran ya 100 mil dólares al año, 115, por ejemplo, eran los que pagaban a gente como yo, sin mucha experiencia, que ajustaba por inflation, ahora más o menos lo mismo, aunque a lo mejor los salarios son de 160, por decir algo, pero nada ha cambiado. Saliendo de Cuba y teniendo ese salario, es claro, eres como Rockefeller, ¿no? Salí de Cuba con 10 dólares, todo lo que tenía, que pude vender, lo vendí y salí con 10 dólares, sí. De Cuba en el año 92, que mi madre ganaba a lo mejor 4 o 5 dólares al mes de su salario, sí, sí. ¿Y cómo te presentas? O sea, ¿cómo llegas ahí y te presentas? ¿Soy físico? ¿Qué experiencia previa te habían tenido? No, no hay ninguna ahí. Al final es, tú vas ahí y dices que sabes hacer algo, estudias un poco, dices que programas, te prueban, como, ¿sabes? Posibilidad, el employment de San Francisco de California es as is, o sea, te prueban dos meses, no das y fuera, ¿no? O sea, como, sí. O sea, es fácil tomar riesgos, ¿no? Sobre todo en aquella época que hacía falta desarrolladores, era una industria nueva. ¿Y tú diste? Bueno, no me echaban, ¿no? ¿Te ibas tú? No, sí, me iba yo, las empresas esas fallaban. Era la época que se estaba rehaciendo básicamente todo a lo que es hoy el SaaS, ¿no? Pero eran todo aplicaciones a medida, ¿no? Era todo, sí, corporate. No había consumo web, no habían, los browsers no tenían esa calidad, ¿no? O sea, todos finales de los noventas, ¿no? ADSL eran de dos medioes por segundo. Bueno, anterior a mobile, ¿no? Todo lo que se hacía era, no sé, JV de estas, ¿no? EJV, beans. Y yo me hacía capas de object relational mapping, layers, ese tipo de cosas, ¿no? Cash, invalidation, distributed systems. Era un poco la... Todo el mundo hacía lo mismo, ¿no? Más o menos. Venía de ese mundo. Y entonces llegan los 2000, hay la burbuja y tú sales disparado con la burbuja, ¿no? Salgo disparado porque realmente era una cosa terrible. Estabas en una empresa un año, fallaba, hacías algo que no tiene ningún interés, nunca veías el producto en manos de nadie. Y entonces me quemé y tenía dinero ahorrado, bastante. Y nada, vine aquí un sabático, ese tipo de típico burned out, ¿no? Entonces caí en el Raval y me quedé fascinado con la... Vivió en el pintor Fortuny y Doctor 2. Me quedé fascinado con la vida aquí. Caminar, o sea, respirar. Era todo, bueno, un poco un paraíso para mí, idílico estar aquí en Barcelona. Estuve cinco meses, un poco vueltas por Europa y me di cuenta que tenía que emigrar de los Estados Unidos, como mismo lo había hecho ya de Cuba, ¿no? Regresé, recogí las cosas, me despedí de los amigos y vine aquí a la aventura, con el dinero ahorrado, a empezar otra vez. Bueno, muy diferente. En vez de venir con 10 dólares, bueno, pues añadirle unos cuantos ceros más a eso, ¿no? ¿Y por qué Barcelona? ¿Viste más sitios aparte de Berlín? Sí, porque tenía una amiga, que ahora es mi mujer, que estaba aquí, entonces... Ah, por amor. Sí, bueno, ya, sí, Lizeth ya vivía aquí. Y ya había estado en Madrid, había viajado un poco con Madrid, había venido en el 98. Yo siempre me he dado cuenta que Estados Unidos, si nos metemos en temas políticos, pero Estados Unidos al final es una sociedad que yo la veía, era como regresar de alguna manera al totalitarismo, entre comillas. No sé, un poco así como Orwelliana, todo el mundo está trabajando, todo el mundo está como si fuera un panal de abejas ahí. Yo no me sentía, no me sentía un poco vivo ahí, no sé, estaba como... Obviamente es el opuesto, ¿no? Es el opuesto al comunismo, ¿no? Pero se llega a un nivel de control al final, todo el mundo está muy, todo está muy reglamentado. Entonces llegué aquí y encontré esta, no sé, este intermedio, aquí esta sopa boba, aquí donde hay reyes, es un país organizado, pero a la vez con ciertos tics del tercer mundo, ¿no? Era como las virtudes y los defectos mezclados de los dos, de las dos cosas que había conocido yo, ¿no? Hasta ese momento. Por eso llegué y me fascinó y... ¿Y no te dio por emprender cuando estabas en San Francisco? No. Porque ahí hay un caldo de cultivo precisamente. Hay un caldo de cultivo, pero en aquellos años tampoco es tan fácil, hay que tener conexiones, hay que venir de las Ivy Leagues, hay que tener acceso a capital. O sea, el sueño americano... El sueño americano, no, y además encima te pagan 100.000 dólares por no tener responsabilidad ninguna, por ser asalariado, todas las cosas para que sea muy difícil, o sea... Es contradictorio, ¿un poquito? Sí, yo también llevaba, yo viví ahí 10 años, 9 años, o sea, llegar ahí, no hablaba ahí una palabra de inglés, aprendí inglés. No hablabas de inglés, pero no. No, no. Llega, conoce, entiende, establece, pierdes todo tu capital social cuando emigras y yo me fui saltando de ciudad. Estuve en Miami un tiempo, no la soporté, me fui después a... bueno, al norte de la Florida, después me fui a Boston y después terminé en San Francisco. Llegas a una ciudad y no es llegar y besar el santo, ¿no? Y sí, no es fácil. Si no tienes una red, básicamente, de conexiones y... Pero, o sea, aquí me hice emprendedor por necesidad. Cuando tú llegas aquí después de ganar 10, 100 mil, 115 mil dólares, no me acuerdo qué salario tenía yo último, y llegas y el mercado laboral es tan deprimido, llegué en las oficinas de los bancos, se fumaba con unos pitillos aquellos señores, y yo decía, ¿esto qué es? Y te querían dar un trabajo por 25 mil euros o 20 mil euros, y tú les explicabas que sabías hacer esto y lo otro, pero no había demanda absolutamente, no había industria de software aquí en Barcelona hace 15 años. En aquel momento. En aquel momento no lo había. Entonces, lo único que se me ocurrió, entonces, ¿qué pasó? Que en ese mismo momento ocurrió esa transición de que empezaron los dedicated servers, ¿no? O sea, que tú podías coger un servidor de 100 dólares y montarlo, y ahora, bueno, obviamente Amazon, Platform as a Service, y todo eso vino una década después, pero en aquella época empezaron aquellos, y permitió que una persona podía probar una idea. Sin un data center. Sin un data center, exacto, y sin miles y miles de dólares, porque en la época mía, estos startups se gastaban órdenes de magnitud en unas infraestructuras que no necesitaban, que no, 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 entonces, todo aquello. Este matiz es brutal, ¿eh? Ahora arrancas un YouTube, digamos, con 20 mil dólares gratis de crédito de Amazon. Correcto. Antes te tenías que gastar 2 millones en... Exacto, y en la época mía, empezar un sitio clasificado en el estilo de Craigslist, dos años antes también equivalía a lo mismo, eran miles de dólares. Bueno, la primera versión de Locuo corría de mi ADSL ahí en Raval, y funcionaba. Es verdad que se caía, que se yo, pero haciendo Locuo fue que a mitad de camino es que empezaron a aparecer esos servidores de 100 dólares al mes o cosas así, ¿no? Eso es, bueno, un cambio, digamos... Explica un poco la historia de Locuo. Locuo, o sea, tú, yo entiendo que en San Francisco habías utilizado Craigslist o parecidos, ¿no? Sí, todo el mundo, exacto, lo usa, ¿no? Claro. Y viniste aquí, en España, y no había algo similar, y se te ocurrió creerlo. Bueno, no, sí, estaba... Mira, habían varias cosas, la conjunción de que estaba segunda mano, bueno, estaban clasificados de papel, y esa gente se resistía a tener un modelo de negocio por palabras, entonces tenían unos sitios web que lo único que lo utilizaban era para enviar los anuncios, ¿no? Porque si no, perdían el revenue del papel, ¿no? Ya había gente que había intentado hacer Locuo aquí, Craigslist, like. Habían dos o tres intentos fallidos porque, bueno, tampoco estaba sistematizado... No había mecanismos para user acquisition, porque los únicos canales eran SEO, ¿no? Y entonces había que tuviera un poquito de idea de SEO, ¿no? Que... o... Loco arranca básicamente... ¿Cómo arranca, Loco? Loco arranca básicamente haciendo screen scraping de foros por ahí, de emails de la gente, y metiéndole spam, así directamente, así como un cowboy, y posteando en foros, era todo... Era de Wild West. Y entonces, bueno, que supiera hacer eso, era el único canal de adquisición que había. Tampoco había un revenue model en aquellos años. Locuo, la primera cuenta de AdSense, yo creo que española, fue Locuo, porque yo dije que el sitio era en inglés, porque la interfaz estaba en inglés, me aceptaron, después me eliminaron, pero sí, no estaba disponible en español todavía. Y su primer revenue de Locuo, o sea, todo este user-generated content monetizable y todo eso coincidió, ocurrió justo en ese momento, 2001, 2002, que se lanza AdSense, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes tienen ganas de hablar de la prehistoria de esto? Bueno, claro, el programa de hoy sería... Porque te vamos a volver a invitar, y hoy hablamos de la prehistoria, luego hablaremos de historia, en otro programa hablaremos del presente, futuro y el superfuturo. No, no, no. ¿Y qué pasó con Locuo? Cuéntanos. Ah, no, Locuo, nada. Estamos en la presentación de Ubaldo todavía. Sí, sí. Vamos a... Yo no sé, vamos a aligerar el paso. Estamos en 2001, ¿no? Sí, sí, 16 años. Sí, sí, sí. Claro, todavía queda la mitad de la infancia y la adolescencia, claro. No, no, nada. Locuo, bueno, los competidores que tenía, bueno, nada, un poco ahí maniobrar, ¿no? Como cualquier otra empresa. Y se unieron gente, se unieron de un manchón al proyecto porque me hizo una entrevista, creé un mecanismo para tener moderadores en cada ciudad, hizo un revenue sharing entre, bueno, abrirlo en cada una de las ciudades, creció un poco. eBay se interesa porque eBay entiende que hay mercados como en España, que el modelo de auctions no funciona y entonces que se le ocurrió la brillante idea de hacer clasificados en toda Europa, en los países que no funcionaba el modelo de subasta. Y ya había eBay comprado en unos años antes el 25% de Craigslist a uno de los accionistas y, bueno, fue una cosa muy controvertida porque, sí, bueno, una controversia, no vale la pena hablar de eso ahora. Pero, bueno, en fin, ellos conocían el negocio, veían lo monetizable que podía ser. ¿Y en qué fase se encontraban en aquella época? O sea, a nivel de revenue, visitas. El revenue era nada, no sé, 10.000 dólares al mes o algo así, 5.000, una cosa nada. No, tampoco, en AdSense, pero no tenía, cuando tenía, no tenía tampoco... Estaba muy infra explotado, o sea, el potencial seguramente era mucho mayor. Sí, era mucho mayor, sí. Yo recuerdo que cuando yo dejé el Ocuo tenía 5 millones de visitantes únicos al mes. Estamos hablando del 2000, 2006 por ahí, más o menos. ¿Y el equipo? ¿El equipo del Ocuo o cuánta gente...? Desarrollado por mí solo, mi esposa Lisette, en Calzoncillos, ahí en Raval, en la calle Pinto Fortuny. Lisette y yo hablábamos de la estrategia de cómo, bueno, todos los sufrimientos que es hacer una cosa solo ahí. La gente te dice, pero tú estás loco, pero ¿cómo tú vas a ganar dinero con eso? ¿Qué sentido tiene? No, el Ocuo viene de Lockword, que es algo así como en latín, de algo, un verbo ahí. Yo quería una palabra que más o menos funcionara bien en varios idiomas, ¿no? En catalán, en español. Primero en catalán, en catalán. No, en las tres, en las tres. La interfaz estaba en los tres idiomas. Y pasó bien por ahí. Y pasó bien por ahí, los típicos M&A, hombres de negro, un tal George Silverman, que un tipo, después nos hicimos amigos, un poco así. Después fue vicepresidente de American Express y presidente de Skype, este personaje. Llegó y nada, el típico forcejeo de M&A, para que ir para adelante, búscate al abogado, negocia, precios. Negociamos el precio en el hotel S. Camper, recuerdo, en el hotel S. que está en Raval. En Raval, que hay un restaurante buenísimo ahí ahora, el Dos Palillos. Sí, sí, no existía en aquella época, hay dos billares abajo también, que está bien. Y bueno, nada, y entonces tenía un... O sea, los assets loco en aquella época era la página web, el dominio, el tráfico y tus cazocillos. El brand, exacto, los cazos de las bragas. El de gratis. Entonces, sí, sí, fue un asset purchase. No estaba incorporada, no era un... No estaba incorporada. No, exacto. Es un asset purchase agreement que se hizo, sí, sí. Es muy común comprar assets. A veces hay una empresa y todo, pero prefieren comprar un asset para no comprar liability. Bueno, es toda una historieta. Lo que... Comprar un asset no... Y comprar el asset básicamente es comprar... No había ni marca registrada, por supuesto. Comprar un dominio, un código detrás, un tráfico y un... No sé, saber hacer. Si te hubieran querido joder en aquel momento, lo hubieran podido hacer. Porque ellos te amenazan siempre que tú vas a comprar algo. Oye, mira, tengo este competidor. Ya habían comprado un competidor de loco. Se llama Intoco, que estaba en varios países. Entonces, mira, oye, o vendes o competimos contigo, ¿no? Y yo, bueno, vale, vale. Y empezamos comprando tu marca. No, no. Comprar la marca no, porque no tiene efecto comprar una marca. Al final, tú no le puedes quitar el dominio. Bueno, por aquí hay alguna historia. Tenemos alguna experiencia. Al final aguantamos. En Teambox nos pasa un poquito lo mismo. No sé si te contamos esta historia en su momento, pero un canadiense nos intentó joder. ¿Se puede decir joder, no? En este podcast. Sí, 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 se puede. Sí. Luego le pongo el efecto pipi. Me acuerdo que cambiaron el nombre. Y cambiamos el nombre a Redbooth debido a esto. Sí. Porque aunque no nos podía forzar a quitar el dominio, nos cerró la página de Facebook, nos cerró la página de Wikipedia, nos amenazaba en quitarnos el Twitter, y el dominio era una constante. Lo tuvimos que mover a un registral europeo, porque la marca sí que la teníamos en Europa. Sí. Entonces fue una batalla que al final decidimos cambiar de nombre, porque el valor de la marca no era suficiente como para luchar. Qué locura. Hizo toda esa maniobra en Estados Unidos. Y se quedó con nada. O sea, el tío ese se quedó con la marca, pidió más de un millón de dólares. Le dijimos que ni de coña. Sí. Obviamente le ofrecimos dinero. Dinero que el tío estaría muy contento con ese dinero. Sí. Y dijo que no, que más de un millón de dólares o nada. Y se ha quedado sin nada. Se ha quedado con la marca. Porque Teambox se cambió a Redbooth. Teambox ya nadie lo usa. Sí. Pero ahí está él con su marca. Tiene un blog ahí conmigo con las ganas. Tiene una página. Vende calzoncillos. O sea, fue una historia de fracaso detrás de fracaso. Y bueno, mala experiencia con las marcas, pero al final estoy de acuerdo. Sirven de poco las marcas. Te joden un poquito, pero no cambia nada. Vale. Pero bueno. Bueno, entonces, siguiendo con la historia. Después de eBay. Viene el señor de negro. Vale, vale. Entonces, eBay me compra los assets por una cantidad. Bueno, no vale la pena hablar de eso. Pero bueno, también me dijeron que no debería hablar de eso como parte del agreement. Y yo lo he respetado. No tiene sentido. Pero bueno, una cantidad para mí más que aceptable. Entonces, ellos compraron en ese momento los equivalentes a loco en Reino Unido, en Alemania y ya. Y en España, ¿no? Que son los países que tienen mucha población. Y en Francia también. Entonces, en otros países, bueno, decidieron hacer, hicieron una marca que se llama Kijiji. Y al final, todo ese modelo de clasificados fracasó porque no es el billion dollar company que ellos creían que iban a poder crear, ¿no? Pero bueno, ahí está Wallapop y compañía siguiendo más o menos el mismo tesoro, ¿no? Sí, sí. Es otro estilo para el final. El clasificado al final es una cosa que es inerente. Casi que yo me imagino que de los sumerios, ¿no? Desde el momento que tú tienes trade, tienes que necesitar hacer advertising. Quiero, vendo esto, vendo lo otro y compro lo otro. Pero al final acabó un poco como un poco hookers classified, ¿no? O sea, había mucho sexo. En loco, sí. Y en general, este tipo de clasificados. En este tipo de clasificados hay de todo. O sea, esto es pre-reputation systems, ¿no? O sea, y pre-la identidad. Sí, claro. Mira, me saltó. ¿Por qué hice loco? Entre otras cosas, hay una parte romántica de esto. Entonces, que en esa época en Barcelona había cantidad de timadores que te enseñaban una lista de pisos que te supuestamente iban a alquilar. Entonces, te hacían pagar 300 euros o lo que sea. Y luego esos pisos ninguno se materializaba, ¿no? Y mucha gente pasó y sufrió eso. Y loco fue una... Y loco iba un poco contra esa gente. Esa gente luego también quería usar loco para... Yo me creé una especie de cruzada contra esa gente. Y, por supuesto, desaparecieron gracias a loco y otros. Y el cambio tecnológico, por supuesto. Pero sí, clasificados existen. Ahora, por supuesto, bueno... Airbnb, Wallapop. Airbnb, Amazon mismo. Exacto. Yo tenía un loco por rentals. ¿Este negocio existe? Sí, 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 claro. No, no, por supuesto, por supuesto. Y hacer usar el móvil. Bueno, Wallapop. No sé qué suerte tiene Wallapop. ¿Qué attraction tiene Wallapop? Realmente, en la ciudad mucho. En España muy grande. Sí. Y, bueno, en distintos países, distinta atracción. Vale. Pero sobre todo en España tiene una presencia importante, ¿no? Sí. En uso, que en Revenue todavía está en fase de experimentación. Sí, claro, Revenue es otro tema. Pero tú vas al metro y ves gente... Tú los ves pasando el rato. Los ves, los ves con tu... Pasando ahí, el rato. Venga. Oye, ¿cómo has pasado a tu último proyecto, Fonoma? Explícanos un poco de qué va. Ah, Fonoma. Hemos saltado muchos años, ¿eh? Pero bueno. Sí, pero es que si no... No, bueno, bueno. Vale. No, a ver. Finalmente estuve años, un año de viaje después de esto, después que salí de Locuo, en eBay, bueno, historias. Y me puse, me conecté con la idea de, bueno, vamos a hacer algo en Cuba, mi país, volver allí. Hice un sitio de, básicamente, como una especie de, ¿cómo se llama este sitio de crowdfunding? Kickstarter. Para artistas cubanos. El Departamento de Estado, bueno, la Oficina de Control de Activos del Tesoro lo cerró porque no se permite pagos hacia Cuba, ni artistas por PayPal, ni tarjetas de crédito. Entonces, aprendí un poco en la industria, es un accidente igual de la vida. Y dije, bueno, ¿qué se permite? Pues se permite el envío de dinero para que se convierta en saldo de un móvil en una persona en Cuba o cuentas de internet que hay en Cuba. Y entonces, mi socio y yo, que mi socio, otra historia interesante, mi socio en Fonoma también tiene un sitio en Cuba que es como el Locuo de esos años, se llama Revolico, es el sitio más importante, más brand, más conocido en Cuba de internet. Es una especie de Craigslist para Cuba. Y él también lo hizo a raíz de, bueno, que vio el éxito de Locuo, bueno, las noticias de que se vendió, etcétera. Entonces, él y yo estamos haciendo este sitio en Cuba que tiene la, igual, yo siempre tengo que encontrar para mi emprendimiento alguna motivación. No sé, en el caso de Barcelona, por ejemplo, cuando llegué, conectarme con la ciudad, hacer un sitio clasificado, salir de todas estas alimañas, ¿no? De todos estos locos que trataban de llamar a la gente. Y ahora en Cuba, bueno, pues hay gente ahora trabajando en Cuba. Somos como un equipo como ocho o diez personas allí. Un startup, probablemente en el estilo de un startup de Barcelona, de Silicon Valley, probablemente la única que hay en Cuba, o a lo mejor dos o tres que habrá. No tengo noticias de otras. ¿Y por qué es eso? ¿Por financiación? No, por cultura. Por escultura. Ah, ¿por qué no existe? ¿Por qué no hay más? Ah, porque no existe registro de empresa. No es realmente ni una empresa en Cuba. Yo sigo con este tipo de estructuras frágiles, ¿sabes? Yo me robo. Es más difícil atacarte, ¿no? Si no existe. Sí, exacto, no existo. Entonces, en Cuba es una serie de autónomos, ¿no? Porque no existe registro de empresa. El gobierno no permite inversión extranjera. Pero existe una entidad fuera de Cuba. Ah, por supuesto, claro. Porque al final tienes que pagar facturas, ¿no? Sí. Tienes que pagar facturas. Sí, Fonoma es un sitio, un negocio más o menos, bueno, tiene un volumen. Medio millón de dólares al mes se transfieren a Cuba. O sea, tiene un volumen de transacciones, no es un negocio pequeño, es un negocio complejo. Son unas 20 personas más o menos, 15, sí, en varios países, sí. Pero en Cuba, que es mi ilusión, voy cada dos, tres meses a trabajar allí. No existe una entidad porque no existen entidades, figuras jurídicas en Cuba. Cuesta entender este concepto cuando estamos tan adoctrinados a nuestra realidad aquí, ¿eh? Correcto. Bueno, pero Cuba está fuera del mundo. Cuando hay países comunistas, existe Corea, Corea del Norte y Cuba, ¿eh? Ya todos los demás abandonaron. China, Rusia, todo el este. O sea, Cuba es un vestigio de... Bueno... Yo aquí tengo una batallita que es que hace un año fui a Cuba y Ubaldo me pidió como favor que llevara dos sillas. ¿Eran dos sillas? Dos sillas de Ikea a su oficina en Cuba, ¿no? Y fue una odisea increíble. Tuve que importar. Tuve que importar ilegalmente. Bueno, eso no lo digamos. Probablemente ilegalmente. Dos sillas de Ikea que dices... Dos sillas de Ikea como para aquí. Nosotros no las valoramos tanto, ¿no? Y para cruzar el aeropuerto ya fue un drama, ¿no? Tuve que sobornar a varia gente porque te decían esto que es, esto que es. No te lo dejan pasar. Pero lo mejor fue cuando llegué a la oficina y la recepción que tuvieron las sillas por parte de los trabajadores de Ubaldo ahí de Fonoma, ¿no? Sí. O sea, aquí tú traes dos sillas y las dejas ahí para que alguien las monte. Bueno, la gente ni con látigo las va a montar en la vida. Nos hemos mudado y, bueno... Sí, sí. Pues ahí no. Ahí al contrario. Todo el mundo se levantó. Una ilusión increíble. No, ya estaban levantados. Todos colaborando. No, hombre. Tenían sillas de la señorita Pepin. Y todos ahí montando la silla y tal. Y dices, ¿es una silla de Ikea? No, no era nada. Claro, porque no lo han visto y conocen de Ikea y están locos por ver unas instrucciones y coger una llave Allen y armarla. Una experiencia casi única ahí, ¿no? Me hizo mucha ilusión. Nosotros pagamos por una línea de 2 megabit por segundo 1.500 dólares al mes. Para que tengan una idea. Ahora estás hablando del presente. Este es el presente cada mes. Madre mía. Y eso es como un gran privilegio. Ahí no abres el catálogo de Ikea, casi. No existe nada. No existe importación privada. ¿Y este internet está limitado? No. ¿O tiene libre acceso? Algunos sitios, periódicos. Pero bueno, se puede usar un VPN. No está legislado como en China que un VPN es ilegal. Bueno, al menos no está claro que sea ilegal usar una VPN. Como no te pueden encontrar, no pasa nada. No, bueno, ahí sí te pueden encontrar. El gobierno conoce, sabe quién soy yo. Sabe quién es mi socio. Es tolerado como realmente. Es como un ensayo también, ¿no? Para ver, bueno, tampoco somos inofensivos. Creamos empleo allí. El país también está en transformación. O sea, es un periodo incierto allí. Estamos allí llevando una cultura. O sea, es una empresa que funciona como cualquier otra. Ahora con Slack, con GitHub, con... No sé, gastamos miles de dólares en SaaS cada mes. En los mismos procesos que tendrías aquí. El mismo proceso de hiring, ¿no? Con exámenes, reviews. Un poco trasplantar una cultura allí. Pero claro, en una sola empresa. En un país de 11 millones de personas. ¿Cómo es la gestión del equipo en remoto? Un equipo en Cuba. Tu socio por ahí perdido también. Tú aquí en Barcelona. Sí, el tema en Cuba no hay una estructura. Hay una persona que más o menos funge como CTO. Un muchacho que es genial. Personal, matemático, sí, pero no. A ver, el tipo de empresa que somos nosotros, que somos remota, ¿no? De que todo el mundo es trabajador remoto. Requiere un tipo de persona que le guste trabajar en horarios irregulares, en bursts, ¿no? Que no puedes exigirle inmediatamente porque tienes que estar allí para hacer esto. Sino que quiere trabajar en su tiempo, ¿no? Con gestionarse su tiempo. En el caso de Cuba no funciona así porque en el caso de Cuba no hay internet en las casas, no hay internet en ninguno. Entonces ellos van allí y si hay una especie de empresa, como cualquier otra, sin un CEO ahí, ¿no? Un CEO ahí. Nada, mi socio y yo hacemos de CEO remotamente casi todo por Slack. Slack nos ha salvado, evidentemente. Slack nos permite transparentar todas las conversaciones que hay, mezclar todo lo que todo el mundo sepa. Lo que está pasando en marketing, en retention, en acquisition. Que la gente entienda trabajos con personas externas. Que la gente sepa lo que está pasando en desarrollo. Que vamos a Product Board, vemos los features, vemos los bugs. Todos los errores de runtime también están ahí. Support, el equipo de support son cuatro personas. En Ecuador, personas en Córdoba, personas en Cádiz. Y entonces, bueno, Slack es igual. Volvemos a lo mismo, ¿no? Slack yo creo que me ha permitido a mí poder hacer una empresa remota, que todo el mundo está deslocalizado. Y yo creo que si no existiera una cosa como Slack y el uso que le damos a Slack, toda la integración y todo lo que hacemos, nos costaría mucho trabajo. Y podemos tener una empresa así, sin un edil en Cuba. Slack patrocina este episodio. Nos pasaremos la factura. Oye, una cosa, Waldo. Nos has hablado de la fundación de varias empresas. Sí. Incluso de una adquisición. Pero no nos has hablado de rondas de inversión, VCs. Cuéntanos un poquito. Bueno, básicamente yo, claro, Fonoma, lo que se hizo self-funded, ¿no? Con mis ahorros. Eso ha quedado claro, sí. Eso ha quedado claro. Y entonces después, todo lo demás que he hecho ha sido igual. O sea, para lo bien y para mal, ¿no? Cosas que he intentado hacer que han fallado, pero que ha empezado yo el desarrollo. Una cosa que era un sitio hiperlocal, se llamaba caro, no funcionó. Este sitio de crowdfunding también self-funded y este también. Fonoma se hizo, la inversión total no llega ni a 100 mil dólares. O sea, no sé, 70, 80, ya está afortunadamente recuperada. Sí, es que yo pongo labor ahí. Cada cual yo creo que tiene que hacer lo que sabe, ¿no? Si yo tuviera que pasar mi tiempo haciendo rondas de inversión, hablando con empleados de estos fondos que representan... Bueno, estar el día entero en este corporate world, yo estaría loco. Esa no es la manera que quiero vivir mi vida y las habilidades que tengo no son esas. Yo prefiero poner... Hacer algo con mis manos, disfrutar el... Escribir el software, que pase tiempo, que pase un año o dos, lento, da igual. No necesito vivir en los tiempos del Venture Capital Cycle. Yo prefiero... Eso, yo creo que eso va según la persona, ¿no? Tú tienes que saber qué es lo que tú sabes hacer, qué es lo que... Yo también tuve éxito haciéndolo. Entonces creo que es posible porque lo he visto con la experiencia de Locuo. Locuo se hizo igual, con 100 mil dólares quizás. Eran los ahorros que tenía viniendo de Silicon Valley. Al final necesitas capital igual, pero necesitas el tiempo, la frugalidad. Bueno, el ahorro, ¿no? No gastar mucho dinero, vivir ahí en caso loco, ¿no? En el caso de Fonoma, un poco distinto, ¿no? Porque ya estoy en otra situación económica. Pero yo creo que uno tiene que conocerse a sí mismo. Si yo viviera ahora mismo con inversores y me sentiría de nuevo sin libertad, sin la sensación de responderle a alguien. Yo creo que eso está bien. Yo no creo que hay una cosa mejor que otra, sino que cada cual tiene que jugar en el terreno que sepa y que esté más capacitado para hacerlo. ¿Crees que a uno de tus negocios, si te hubieras unido a un socio con muchísimo capital, ¿no? Un VC, por ejemplo, hubiera tenido la oportunidad de crecer y en lugar de venderse a eBay, ser eBay, por ejemplo, por poner un ejemplo un poco ridículo, ¿eh? Bueno, probablemente yo también le vendí un loco Rentals que iba como un tiro, que era como una especie de Airbnb, como... Seguro, seguro, puede ser. Pero bueno, ¿y después qué? Después que imagínate que te pasas años de tu vida trabajando ahí en esa locura y después te quedas con 20 millones de dólares. Y no está claro que eso sea... No está claro que me voy a hacer feliz con 20 millones de dólares. No está claro. Puedes crear una gran infelicidad también. Y o sea, la felicidad no es algo que tú... Tener 20 millones de dólares en el banco y en ese momento va a empezar la felicidad. La felicidad es... Trayecto ahí. Un poco suena, un poco wishy-washy todo esto. No, no. Lo creo de verdad. Pero no va de felicidad al final. O sea, la felicidad es paralelo. Cada uno consigue la felicidad como puede o como quiere, ¿no? Pero oportunidad de negocio, ¿no? La ambición de pensar quizá yo pudiera haber hecho esto si tuviera los recursos. Esto no te lo has planteado. Pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Yo lo que quiero es estar haciendo algo que me satisfaga. Y cierto, con dinero es probable que podía construir, llegar al potencial, ¿no? Pero si soy feliz haciendo algo de tamaño mediano, construyéndolo con mis manos y no metiéndome en el embolado de buscar inversores, de construir este muñecón y después ¿qué muñecón? Y me voy a vender muñecón y dinero. ¿Y para qué? Totalmente. Al final, es lo que tú dices, ¿eh? Depende mucho de la persona. También añadiría que depende del mercado. Porque depende en qué mercado te metas. Si hay mucha competencia y tal, pues probablemente te va a empujar a hacer otro nivel de inversiones, ¿no? Sí, que no sea viable el modelo de bootstrapping. Que el mercado va tan rápido, hay tanto interés en el mercado que no puedes básicamente hacerlo. Pero eso no es el caso de Fonoma, ¿no? Sí, Fonoma es un cuarto o quinto competidor en ese mercado, más o menos. ¿Y cuál es el futuro de Fonoma? Eso es igual. Fue una parte de mis esquemas. El futuro es, no lo sé, de momento crecemos, profitable, ganamos dinero, pasamos bien, hacemos algo en Cuba, no hacemos algo por nuestro país, y eso es lo que para mí esencial. ¿Qué es lo que está haciendo hoy Fonoma? El futuro me da igual. En el futuro estaré en un cementerio. Bueno, pues muy bien. En otro podcast seguiremos hablando más del futuro, porque seguro que se han quedado mil cosas por hablar. Hasta aquí nuestro podcast número 15. Gracias, Ubaldo, por estar con nosotros. Bernat y Jordi, por acompañarnos. Muchas gracias, Masumi. Y recordad que nos podéis seguir por Twitter, Facebook y YouTube. Suscribíos también a nuestra newsletter semanal en itnig.net. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video.